Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les vuelvo a traer un video de actualización sobre GRASS, que ustedes sabrán que en el mundo cripto hay muchas maneras de ganar dinero sin invertir absolutamente nada. La más común de todas son los airdrops, donde tenemos que generar interacción con proyectos nuevos que todavía no tienen el token en su mercado, y gracias a esto vamos a ganar dinero gratis. Obviamente, cuanto más gente entra a un proyecto, menos probable es que ganemos mucho dinero. En este caso, mucha gente estaba enojado con GRASS porque estaban recibiendo pocos tokens, así que les voy a traer una actualización porque dieron un poco más de tokens y se está hablando de que se podría estar en OKX, en BitGet, en Bybit y posiblemente hasta en Binance. Y además de esto, si ustedes están atentos a mi canal, yo les hice un video diciendo que Hamster Combat y GRASS probablemente sean un fracaso, y no fracaso en que el proyecto salga mal, sino en que la gente termine decepcionada porque esperaban ganar más dinero. Tengan en cuenta que todos estos proyectos y airdrops nunca estamos seguros cuánto dinero vamos a conseguir y tengan en cuenta que cuanto más gente entra al proyecto, menos probable es que ganemos mucho dinero, más si entramos en el momento que entra todo el mundo. ¿Por qué? Porque si hay una airdrop de 100 millones de personas, pero entran justamente 100 millones de personas y hay 100 millones de dólares, si en promedio se entrega un dólar por persona, se acaban los 100 millones. Lo que vos tenés que hacer para conseguir airdrops grandes es entrar lo antes posible a los proyectos, que sean lo más early posible, lo más temprano posible, para poder ganar la mayor cantidad de tokens en el momento que se liste. Ahora les voy a mostrar cuánto dinero voy a ganar yo aproximadamente. Vamos a hacer un cálculo de cuánto dinero vamos a armar en un sorteo, que les recomiendo que entren a los grupos de Telam, que les dejo los dos links en la descripción, donde ahí siempre charlamos y la gente de la comunidad siempre está al tanto de los airdrops y los bots de Telam, así que les dejo los links en la descripción. Y obviamente vamos a analizar la gente enojada que está sobre Grass y cuándo podrá listarse, que cada vez estamos más cerca. Para los que no saben qué es Grass y si están en un video nuevo, se los explico de manera muy corta, aunque podrían llegar a entrar y farmear ahora. No sé si se los recomiendo en la realidad, porque hay gente que estamos acá hace muchos meses. Como pueden ver, acá yo junté 143 millones de puntos en la época de bonus. Si nos venimos en lugar de rewards, vamos a ver lo que junté en cada época, que sinceramente fueron un montón de puntos. Estuve bastante trajejada ahí y los referidos, yo lo hice muy viral el proyecto. Pueden ver que tengo casi 15.000 y pendientes 8.173. Y si nosotros deslizamos hacia abajo, podrán ver que yo farmeé de manera propia 112 días. Una absoluta locura y conseguí 200.000 tokens. Y si se preguntan cómo funciona Grass, bueno, utiliza tu internet para entrenar inteligencias artificiales y gracias a esto te da unos tokens que después se convierten en dinero en el mercado. Todavía no podemos porque estamos esperando justamente el airdrop. ¿Qué novedades tenemos sobre Grass? Bueno, acá tenemos, bueno, la fundación de Grass que publicó un archivo gigante. Bueno, hablando de la transaccionalidad, la experiencia, la transparencia y todos los que dan todos los proyectos. O sea, es una realidad. En este caso, el airdrop va a ser de 100 millones de tokens, el 10% del supply total. El supply total es la cantidad máxima de tokens, que va a ser 1.000 millones. Así que un 10% de airdrop es algo bastante interesante. De hecho, bastante más que algunos proyectos que parecían ser top y dieron un airdrop más chico. Un 9% va a ser para los usuarios que, nada, conseguimos Grass desde la época 1. Es decir, época 1, época 2, época 3, época 4, 5, 6, 7, todo lo que conseguimos. Y obviamente, si vos arrancaste en la alfa cerrada, que nosotros arrancamos, o en la época 1, los tokens se van a distribuir de la siguiente manera. Nosotros arrancamos, creo que en la época 2 o época 3, así que vamos a recibir un montón de tokens. De hecho, lo arrancamos bastante bien el proyecto. Obviamente, no fue la alfa cerrada, pero mucho mejor que la gente que entró al final. Y después, bueno, si vos compraste un gigabooth de NFT, un 0.5, o si, bueno, instalaste la aplicación SAG, como pueden ver, si venimos por acá y venía al sector de Store, vos podías utilizar esto, que yo lo nombré en varios videos, que consigas 1.25 más de puntos, no solo puntos, sino que ahora te vas a recibir este 0.5% del airdrop extra de este 9%. Así que, muy bien si lo hiciste. Así que acá tenemos la distribución de los tokens. Si arrancaste en la cerrada, en la época 1, en la época 2, obviamente, cuanto antes arrancaste, mucho mejor. Esto es una realidad y es muy sencillo de entender. Cuando vos entras early a un proyecto, como les estaba diciendo, es mucho más probable que consigas una buena cantidad de tokens. Y también tenemos por acá el link, si nosotros bajamos, que tenemos las gráficas dentro y la elegibilidad. Es decir, tenemos que conectar nuestra wallet, que a mí se me conecta automáticamente. Y en este caso, yo voy a recibir 3.343 tokens, donde en la última época vieron 420. Como pueden ver, arrancamos de la época 3. Si no hemos arrancado de la época 2, conseguiríamos aún más tokens. Porque como pueden ver, acá te hice 614 en la época 3. En la época 2 serían 1.900 tokens más. Y si vemos acá, 614 conseguí. Vimos 446. 446 deben ser los máximos. 572, conseguimos también 572. Acá 652, también 652. 637, conseguimos 637. Y en la última 420 y conseguimos esos 400... Bueno, en vez de 442, conseguimos 420. Ahora, lo interesante. ¿Cuánto dinero van a ser estos 3.343 tokens? O en su caso, 10 tokens, 20 tokens, 50 tokens, 5 tokens. Nada, los quiero leer en los comentarios cuánto recibieron y obviamente si están tristes o enojados. Esto es algo obvio, puede ser que haya mucha gente enojada. Yo les dije que cuanto más gente entra al proyecto, más difícil se hace que te sea rentable. Como creador de contenido, yo conseguí muchos referidos, pero por eso, como en gran parte, es gracias a ustedes. Aunque yo soy creador de contenido, hago los videos, tengo mis seguidores, la realidad es que es gracias a ustedes que conseguí tantos tokens. Voy a sortear una gran parte de mi grupo de Ethereum, así que les recomiendo que entren en la descripción del video. Que van a tener los dos links, un grupo de charla y el otro, entren a los dos. Y esto lo podemos ver de varias maneras. Podemos venir a WazePro, que se está comerciando a 1.18. Vamos a venir a una calculadora y lo hacemos muy sencillo. Yo conseguí 3.300 tokens y aproximadamente se venden 1.18. Estamos hablando de unos casi 4.000 dólares. Nada, nada mal. La realidad es que mucha gente esperaba mucho más. Yo hacía cálculos y me daba 200.000 dólares que ganaba. Era obvio que no iba a recibir un adjetro de ese estilo. Era imposible. No tenía ni pies ni cabezas, eso es una realidad. Y si nosotros venimos al pre-market de OKX, que para los que no saben OKX es uno de los exchanges más grandes del mundo. Que les voy a dejar el primer link en la descripción para que se registre en OKX. Que les van a regalar descuento en comisiones, bonos. Y quien te dice que hasta te dan un bono retirable de 10 dólares, puede ser. Si te toques suerte, te va a tocar. Así que te voy a dejar el primer link en la descripción para que te registres a OKX. Y como pueden ver acá tenemos lo que sería el pre-market. Que se está vendiendo también en 1.12. Llegó a venderse hasta 1.26. Arrancó en aproximadamente 1 dólar. El pre-market cayó hasta 73 centavos. Y nos dio, ahora actualmente está a 1.12. Si hacemos el cálculo de vuelta agarramos los cuantos tokens eran exactos. Así lo hacemos bien. 3.343 tokens. 3.343 por el mínimo que sería 73 centavos. Esto sería el peor de los casos según el pre-market. Estaríamos hablando de que estaríamos ganando 2.440. Fácilmente podemos hacer un sorteo de 400 dólares o de 500 dólares. Pero en el grupo de TN. Y en el mejor de los casos si hacemos 3.343 por 1.26. Que sería el precio más alto. Estaríamos hablando de 4.200 dólares. Que acá podríamos obtenerse fácilmente 1.000 dólares. 1.000 doladitos así de por la calle. Así que se los voy a dejar los links en la descripción para que participen sin ningún problema. Con lo que respecta a que haya mucha gente enojada. Muchachos, si consiguieron 20 dólares gratis. Son gratis. Prácticamente son gratis. Es un airdrop. No esperen a conseguir 1.000, 2.000, 3.000 dólares en airdrops. Si no tienen que usar dinero o no tienen que usar influencia. Porque en este caso yo les hice todo contenido gratis a Gras. Y me terminó saliendo, no sé si muy bien. Porque capaz son 3.000 o 4.000 dólares que es un montón de dinero. Pero yo les traccioné 30.000 usuarios prácticamente. Más todas las vistas en redes sociales. Entonces a Gras le termina siendo barato pagarme 3.000 dólares por todo lo que traccioné. Yo entraba del Discord, hablaba y la gente me decía. La realidad es así. Los airdrops funcionan así. Es cuando un proyecto se hace muy viral. Como se terminó haciendo Gras. Hay que repartir todo el dinero entre mucha gente. Si tenés un airdrop de 10 millones de dólares. Y lo tenés que repartir entre mucha gente. Y cada vez hay más gente. A menos que hayas entrado muy early. Hayas confarmeado mucho. Vas a ganar buen dinero. Pero si no se va a repartir entre toda la gente que participa justamente. Recuerden que los airdrops son métodos de marketing de los proyectos. Para llegar a más gente. Así que lo mejor que pueden hacer es entrar a muchos airdrops. Entrar early lo antes posible. Y si quieren que les traiga un video. Incluyendo los 5 airdrops que más está la gente en mi comunidad ahora mismo. Dale like, suscríbete al canal si no lo estás. Y obviamente dejame un comentario. Silubru porfa hacerse video. Así que eran muchachos. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Adiós.